este es el canapé de madera abatible de flex 19 milímetros puedes elegirlo en anchos diferentes desde 80 hasta 1 50 y en largos de 1 80 1 90 y 2 metros puedes elegirlo en tres acabados diferentes como está aquí que sería estructura bengue tapa chocolate estructura cerezo con tapa melocotón o todo en blanco tiene una relación calidad precio espectacular un precio muy económico está tapizado en malla 3d para ayudar a que el colchón ventile cuenta con tres travesaños verticales que le dan solidez a la tapa con un grosor de 5 centímetros apoya por toda la estructura perimetral para evitar que el polvo entre dentro cuenta con una portería de sujeción que evita que el colchón se desplace al abrir el canapé para abrirlo y cerrarlo con facilidad tiene un tirador de madera que vendrá a juego con el acabado que elijas y dos amortiguadores de gas uno a cada lado su arcón interior tiene un fondo útil de almacenamiento de 27 centímetros en total el canapé tiene una altura de 33 y medio este canapé de flex apoya directamente en el suelo para que la suciedad no entre por abajo y así no tengas que limpiar sus esquinas son redondeadas lo que te evitará golpes dolorosos en los pies es una base perfecta para cualquier colchón lo recomendamos para colchones de muelles y muelles ensacados